¡Hey hongos reinders! ¿Cómo están? Hoy les voy a enseñar el yukzu Si así como lo oyen Sus oídos no están mal Les voy a enseñar cómo hacer el yukzu El yukzu de la carne de al pastor Si eso, un día no sé, vas a tener hambre ¿Sabes qué? No pues, el rodo me enseñó cómo hacer el yukzu De la carne de al pastor Y pues, me voy a hacer una pinche carne de al pastor Y a la chingada pues, eso, eso Hoy les voy a enseñar cómo hacer el yukzu De la carne de al pastor A ver chicos, lo primero que vamos a necesitar Es una libreta, sin más ni más Así, una hoja Y vamos a poner aquí, pues Carne de al pastor No tiene que ser con letra bonita ni nada Aquí lo importante es hacer los signos bien Porque si no, no te va a salir esta madre Y pues, mira, aquí así Verga, no ganar a nadie Bueno, el chiste es que tienes que hacer los signos bien así Y ya que tienes los signos Pues arrancas tu hojita Bien chidorila La arrancas Y pues la doblas, ¿no? La doblas La puedes doblar como tu chingada madre quieras La doblas así bien chida Quede bien chiquita, ¿eh? O tu pinga, así Chiquita Sí, mero, así Así lo tienen que hacer Bueno chicos, y ya que tienen su papelito Bien doblado Mira, aquí está, bien dobladito, ¿no? Pues lo siguiente paso es encender la estufa, ¿no? No tiene tanta ciencia Nada más la rimos aquí Y sácatela Sí, sí Puto, no sea puto Ya que tienen la llama bien así Pues vamos a poner una parrillita Aquí está la parrilla Ya, bien puesta Y pues agarran su papelito, ¿no? Aquí Que agarran y juntan las manos así Sí Y empiezan a hacer los signos Tierra, agua, cielo Otra vez tierra Carne, vaca Hasta mañana lunes Y dicen Carne del pastor No yukzu Ok, pero entonces esto tiene que ser rápido Otra vez, ahí va Tierra, agua, carne Al pastor Tú, no sé, ¿qué más? Ya, no yukzu Sale ¿Ya entendieron? Bueno, ahí van de nuevo, ¿eh? Vamos, morros Ahí va, ¿eh? Agarramos y Carne del pastor No yukzu Y bueno chicos Ya no necesitan una palita aquí Para que le den su tortita Ya no se les queme No se les queme la La carnita, ¿verdad? Porque pues este Este yukzu Utiliza mucho Mucho chakra Y pues no cualquiera Lo puede hacer, ¿verdad? Bueno chicos Y ya para terminar Pues le ponen su acá Su tortilluki, ¿no? Arriba en la partilluki Sí, arriba Para que acarre los jugos De la carnita del pastor Pues ya, ¿no? No sé qué más quieren Yo sé, ya les di la pinche técnica Ya les dije cómo hacerlo Ya Deja tu like Tu comentario Diga, no manches Rodo, eres la mera Chidorilo Idiota No sé Lo que tú quieras ponerme Ahí en los comentarios Y pues las gracias también, ¿no? Porque te acabo de dar Un yukzu bien chingón Imagínate Que un día agarres Y no, pues Vienen mis compas No les voy a dar Nada de comer Ah, ya sé El Rodo me enseñó Que el yukzu del El yukzu de la carne de pastor Pero eso sí, pues Les van a vender tus compas Vas a necesitar mucho chakra Pues si eres Kyuubi Pues Sí te va a rendir, ¿no? Para unos 5 kilos de pastor Depende, ¿no? Si ya dominas El modo ermitaño Pues Obviamente ya Ahí ya no hay límite Ya Es lo que tú quieres Ya haces el trompo completo Cuando ya Tienes el modo ermitaño ¿No? Pues yo pues como Soy un principiante Y no tengo tanto chakra La neta Pues me sale nada más Esto un poquito Pero para mí está bien Pues está perfecto Mira Estoy a gusto de la vida Yo ahorita me voy a chingar Mis trajitos al pastor, ¿no? Luego les enseño El yukzu para Para hacer picaditas O algo así No sé Ahí déjenme en los comentarios Y bueno Chicos Eso es todo Espero que lo hayan disfrutado Regálame un like mínimo No, o sea No manches Te di la clave de la vida ¿No? Ya No vas a ser infeliz nunca en tu vida Ni vas a pasar hambre No Adiós ¡Suscríbete al canal!